No nos sirve hacernos de metal ahorita Dame tu dinero, dame tu dinero Confirmado por Xenomenoide, Mario es de KTPunk Me voy a mimir, camarada, descansa, panty medias, chao Te vas a perder nada más las últimas dos estrellas de la noche, descansa Nos vemos pronto en un Xenoshow, Xenolive, Xenoloque sea Descansa Javier Y Javier, eh, lo hiciste enojar Si está muy contado, ¿no? Está muy contado, ¿qué? Muy mal contado Oye, ¿por qué no pones el VIP de compra? Ah, que puedan comprar su insignia de VIP Estaría bueno, ¿no? Vamos a considerarlo acá con el equipo Xenomenoide Para poderlo, o sea, acabando este stream Bueno, no hoy O sea, después del stream de hoy Poderlo implementar Pero me encanta la idea Y obviamente vamos a mencionar Que Landgame fue el artífice de esa idea ¿Qué te parece? Es que quiero ser VIP Claro que sí Mi estimadísimo Landgame Y de hecho vamos a poner Que esa insignia sea personalizada O sea, que no nada más salga el diamantito Que salga un diamantito xenomenoidal, ¿no? Que dice este Que dice Lalo Que suena como a una operación Pues sí, es que Tiene su Tiene su tema, ¿no? Dice Abby Yo también ya me voy Ahora, chi Ok, amigos Descansen, descansen Y duerman rico Ahora, chi, bye Descansa Abby Buenas noches Bye Abby Toffee Le mandamos un abrazo Y un beso Y que descanse rico Nosotros ya menos nos vamos Hubiéramos acabado antes Pero tuvimos muchas dificultades No sé cómo me va a ir Con la edición de estos capítulos Pero Se ve que va a estar bueno, amigos Se ve que va a estar bueno Me van a odiar porque Que es fácil ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahorita te leo! ¡Ah! ¡Ah, faileando! ¡Oh! ¡Oh! Me van a odiar porque es difícil Difícil de conseguir Dice Landgame ¡Oh, sí, avancemos, avancemos ¡Avancemos, avancemos, avancemos! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está Avancemos Llámame de aquí Alfombra voladora Ya está más frío Como el corazón de ella Pero igual sabe bueno Concentración, concentración Para llegar Para llegar Al final de las 100 monedas De este nivelcillo ¡Ay, no! ¡Maldito! ¡Maldito, maldito, 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 maldito! Bueno, vamos a ver Si podemos lograrlo Sin esas cuatro, este Sin esas cuatro monedas Que nos saltaron ahí arriba Yo espero que sí Pero vamos a ver ¿Qué tal nos va? Dice Landgame Y yo con mi ventilador XD A ver, maldito, maldito murcielaguillo Ya odio a todos los murcielaguitos del planeta Todo empezó con el coronavirus Eso Eso, eso Vámonos, tranquis Vámonos, tranquis Vamos al Calabozo de Smog Toink Oh 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 Volvámonos de metal Aquí también voy a tener un poco de cuidado Porque hay unas monedas azules Que van a ser fundamentales Para nuestra misión Híjole Ahí dejé ir cinco Cinco muy valiosas, eh Esperemos que No sean Tan Indispensables Les invito una Cocamenoide Muchas gracias Si hace falta Con este Con este stress Esa Cocamenoide Nos viene De Perlas Cocamenoide Disfruten La nueva Cocamenoide Próximamente En sus tiendas de autoservicio Más cercanas A ver, a ver Mario Vámonos 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 ¿A dónde vas chiquito? Chiquito my baby Vámonos de regreso Vámonos de regreso Nos faltan 30 monedas ¿Todavía tienes chamba? Eso Pumba 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 Uy 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 Aquí me voy a arriesgar mucho Por estas dos monedas Porque no me hice de metal primero Híjole Y ahí hay un chingo de murcielaguillos Metálico Eso 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 Chiquito Eso Chiquito Eso Chiquito Eso Chiquito Que aquí volverse de metal Es como equivalente A volverse A poner A tomar estrellita En Mario La estrellita de siempre En los juegos de Mario Y eso está padre Eso está padre Nos faltan 20 monedas Tengo miedo Tengo miedo De fracasar De tenerle miedo Al éxito Oh Che Mario Se pega con todo A ver Vamos a ver Si aquí adentro Hay monedas Aquí está la estrella Que nos hace falta Pero estamos buscando Más bien Monedas Ahorita Nos faltan 15 Esas digo yo Que si las conseguimos En donde está Nuestro amigo El dinosaurio Cuando seas Cuando seas un streamer Streamer Recuérdame Nomás pido eso Lan Ten Por seguro Que así va a ser Te recordaré Por siempre Streamer grande Con hartos seguidores Claro que si Te vamos a dar Pases VIP Para convivencias Para que nos acompañes En una mesa Cuando se haga La mole Te vamos a regalar Merch Oficial Ahorita ya tenemos Las playeras En homenoides Este Los pines En homenoide Pines metálicos Y claro que vas a ser Un pose Un este Un fino poseedor De esa De esos Artículos Exclusivos A ver Tu todavía tienes Monedas Acá Mario De Chacal Estafando a A los personajes Del Universo de Mario Ay nos faltan 12 Si lo logramos Amigos Si lo logramos Parpadeando Parpadeando La verdad es que Esta sesión de juego Si la Empecé un poquito Más Cansado Que de costumbre Por esos fallos Del inicio Lo bueno es que Si logramos Vencerlos Y pues ya Creo que ya lo logramos Y pum 100 100 monedas En Las cloacas En Mario 64 Gracias amigos Gracias por permanecer Nos llevamos Una vida Y nos regresamos Por la otra estrella Que dejamos pendiente Acá atrás Y tendremos Platinado El nivel De las cloacas Y a Mario Con la espalda Destruida Claro que si Ay no me equivoqué No era para acá Era para el otro lado Y con eso Será 95 Exacto Exacto Y ya podremos Irnos a descansar En paz Por el día de hoy Y nos quedará Una sola sesión más De Mario 64 Así que Echémosle ganas Para cumplir El récord De hoy Saben más o menos Cuánto tiempo Llevamos hoy De streaming Ah no Se tenía que agarrar Eso era Agarrada Dos horas Y Mary Vamos bien Vamos bien Regularmente Nos aventamos Tres Que fea muerte Si Se fue por el drenaje Fue como el tobogán Este de tepetongo Que te avienta Como por un embudo Y caes Así como Caquita Pero bueno Ya no tenemos Que ir por las 100 monedas Nos vamos derechito Por la estrella Que ya teníamos Ubicada Ya no hay bronca Alguna Tan 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 Y están emocionados Por el próximo lanzamiento De Hyrule Warriors Para seguir la historia De Link En el universo De Breath of the Wild Que ya hay teorías locas De que se van a abrir Este Universos paralelos Porque parece que En este juego La gente de Hyrule De Hyrule Van a tener la posibilidad De no perder Ahí está Boom 95 estrellas Amigos Muchas gracias Por acompañarnos Por quedarnos Por quedarse hasta el final Landgame Matías Que ya se fue a dormir Abitofi Banana Mario Eddie Wolf Mark Maverick Shark Pantimedias Javo Y toda la gente Que nos estuvo viendo Desde las sombras Nos vemos en un Siguiente capítulo De Xenomenoide Donde tal vez Tal vez Terminemos Y platinemos Mario 64 Gracias Voy aсь L أي É É Música No Sola Sola